Hoy es viernes 17 de junio de 2022, estamos en el canal de la quebrada Guarrús, aquí entre las comunas 19 y 20. Esta quebrada que hace su juntanza con el río Caña Veralejo. Y que aquí estamos observando un poco como el operario contratista está tratando de limpiar la entrada allí del agua. Con la lluvia todos estos residuos van tapando y entonces el nivel del agua llega al máximo y todos los residuos pasan directamente al río Caña Veralejo. Esto lo venimos diciendo desde que se hizo este tanque serenador hace por lo menos unos 10 años. Y que en el fondo la evaluación es que esto no ha servido para nada. Esto es lo que nos ha servido, es una cantidad de problemas. Inclusive este canal no quedó a desnivel, por eso es que muchos de los materiales de arrastre quedan directamente en el canal. Lo corrigieron, le echaron una doble plancha porque ha quedado peor todavía. Y en época de verano todos los residuos, la materia fecal, los residuos que quedan acumulados están creando un problema de zancudos, un problema de malos olores. Con el invierno el olor es menos, ¿cierto? Porque el agua pues se va llevando todos estos residuos de esta quebrada guarrús. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfabio Espino Hurtado, con una temperatura de 23 grados centígrados, con bastante viento, con amenaza de lluvia también. Para el día de hoy, ayer hizo un día caluroso, pero lo advertíamos que iba a llover y llovió en horas de la tarde. Tipo dos y media comenzó el aguacero. La operaria estaba tratando de sacar aquí los escombros porque realmente han venido todo operario, si trabajan una o dos horas y se van, se llevan la máquina, vuelven y la traen otra vez. Y es un ir y venir con el mantenimiento de esta quebrada guarrús por parte de Incali. Incali se contamina porque Incali permite que sus aguas residuales caigan directamente aquí a la quebrada. Y se hizo esto para contener, sobre todo este tanque de serenador, para contener los residuos, sobre todo los residuos livianos, para que no pasaran al río Cañoralejo. Pero esto no sucede porque cuando el agua llega a este nivel, en las estaciones de Amarillo, pues de una vez estos residuos pasarán directamente al río Cañoralejo. Como lo vamos a mostrar más adelante en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy 17 de junio de 2022. Los gallinazos, las grasas negras, las grasas blancas, pues mantienen en su combate diario para pelear por comida, como ustedes lo pueden hacer para allí, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy viernes 17 de junio de 2022. Vamos a pararnos un poco, siguiendo la pelea con las obras que recogen los gallinazos, nuestra pelea natural de estos animales por la alimentación. Este es Siluete de YouTube, Siluete de YouTube, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy viernes 17 de junio de 2022. Y vamos a pasar esa punta para tomar el río Cañoralejo, y para contarles cómo va la situación de la quebrada de Agueroja. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, que nos dice que el cable operando normalmente, que la energía normal, la cultura normal, la cantidad normal, las quebradas en su causa naturales, el río Cañoralejo igual. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy viernes 17 de junio de 2022. Y aquí vamos a mostrar de cerca la unión de la quebrada de Agueroja con el río Cañoralejo. Todo esto quedó limpio, todos los residuos pasan directamente al río Cañoralejo. Se tapona rápido, ¿no? Sí, señor. Eje. Lo que tenemos acá, pues, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, es el registro de nuestro gestor ambiental, es el registro de todo por el viernes 17 de junio de 2022. El cable operando normalmente energía normal, nublada la montaña, comienza a salir el sol un poquito, pero hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy viernes 17 de junio de 2022. Bueno, en caso de que lluvia y se presenten con el estado ambiental de riesgo físico en la comuna, debido a las lluvias, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Y se quiere van a tomar videos el resto del día, la tarde y la noche de hoy, viernes 17 de junio de 2022. Ya entramos para la segunda vuelta presidencial, para el día definitivo en que tendremos un nuevo presidente para los próximos cuatro años. el próximo domingo y ya estamos escasamente a 48 horas para que arranque la jornada electoral del domingo 19 de junio. Si lo vete en YouTube, si lo vete en YouTube, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Chao, chao. Nos vemos más adelante con más videos. ¡Gracias!